Los habitantes del caserío Los Marcelinos En el canto de Custa Están muy molestos con usted Ellos me dicen que usted los visitó en la campaña Y que usted les prometió Que les iba a hacer un proyecto de luz para ellos Que son alrededor de 15, 20 familias 15, 20 familias Ojo con esto, son 15, 20 familias Que usted les prometió que he elegido poner luz eléctrica Y que les iba a alumbrar los caminos Alcalde Fue su promesa, usted fue a dar su palabra Ha tenido 3 millones de dólares Y tiene 1.9 todavía No ha tenido O se le ha olvidado O no tiene eficiencia en su equipo O se le olvidó la promesa De todas las preguntas que me llegaron Me llamó la atención Pero se dijeron de qué caserío es Cacería Los Marcelinos Cantón Puig Pero en sí Le voy a decir actualmente lo que me dijo el muchacho Que es mi mecánico Y se dio cuenta que yo iba a estar con usted Ángel me dijo Si tienes la oportunidad de estar con el doctor Dígale que nos dio paja Enfrentalo Y me llega la palabra Dígale que nos dio paja Nosotros creímos en él Ya va a cumplir 2 años Solo somos 15 familias No hemos tenido luz toda la vida Y nos dejó abajo No llevó Esas fueron las palabras de él Entonces vengo y me pregunto ¿Cuánto puede costar el proyecto? 20 mil pesos para la alcaldía Eso no es nada así ¿Pero por qué no hay dinero? Eso va ¿Pero qué dijimos? ¿La alcaldía puede invertir en zona municipal o en zona privada? Ellos vienen en una zona privada No es de ellos Han venido acá Mi respuesta siempre ha sido Miren ¿Pero cómo ayudarle alcalde? ¿Cómo ayudarle a esta gente? Pero la pregunta es Nosotros no les podemos ayudar como ellos quieren Desde la municipalidad No se puede Yo he ido a buscar gestión y no se puede Porque todo tiene que ser en terreno municipal Tiene que ser en terreno municipal Un terreno propio de la gente No, no, no El terreno de ellos Pero la luz eléctrica no se les puede gestionar usted con creza y financiar una parte Digo porque querer es poder Y también surge otra pregunta alcalde Cuando usted les fue a prometer eso Usted sabía la situación Pero desde un principio hemos sido claros con ellos Que ellos tienen que hacer la donación ¿Pero les va a ayudar? Sí, claro que sí Si eso es algo para esta alcaldía 20 mil dólares es algo que la alcaldía puede hacer Pero tienen que despojarse Porque aquí se han sentado conmigo Y yo les he dicho Miren Y te lo voy a plantear Y se lo voy a decir a todo el pueblo Como les he dicho yo Donenle a la municipalidad Y después lo cierran Si no es de ellos Si ahí nadie va a pasar Más que la misma familia Pero tienen que hacer el proceso de donación Eres abogado De la servidumbre De la servidumbre Pero y las casas de ellos que no tienen luz Ellos dicen que no tienen luz Por eso Pero el punto es Que no tienen luz de toda la vida Con toda la plata que recibieron los exalcaldes Ahora el punto es Pero usted se los cometió alcalde Ellos están clavados Yo se los voy a hacer Todo y cuando se cumplan los procesos legales Que dice la ley La servidumbre la tienen que inscribir Y la tienen que pasar a favor Eso es para hacer el alumbrado público externo Cuando lo hagan Te voy a invitar A poner el primer post Y vamos a ir con los colegas A la cobertura Porque a nosotros nos interesa la verdad